La unión de las células en forma de tejidos. Los organismos formados de una sola célula son unicelulares, es decir, que se compone de una sola célula. Mientras que los organismos formados de muchas células son unicelulares, es decir, que se compone de dos células o más. Estas son unicelulares capaces de armar tejidos, es decir, con una sola célula no se puede armar tejidos, pero con dos o más, una célula se puede armar los tejidos. Un tejido es el conjunto de células, de la misma cantidad que se recuperan para realizar una actividad concreta. Es decir, debe tener la misma función de la célula para crear un tejido. Tejido de vegetales. Las plantas necesitan tener agua. Las plantas necesitan tener agua para que crezcan, además de tener agua herida, o sea, en el cimo. Primero, a la chile de vegetal. Estos, para mantenerse tratados, para mantenerse vidas, y los potos Потом como打. Para hacerlo, agrupan un cero la célula que la情as de plantadura. Se utilizan para...